Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 881 y lo hacemos desde la costanera General San Martín. Un cariño especial han dejado para Carlitos Gilardi, que el pasado 12 de septiembre cumplió años, quien su amiga del alma, Laura Medina. La primera nota la presentamos desde CBFM. ¿Cómo estás Roxana? El programa se llama Aeropuerto 2012, va de 16 a 18 en la 93.7 y la propuesta de CBFM a esa hora de la siesta tarde correntina es casualmente reunir a las personas cuando están yendo a trabajar, cuando se están despertando de una siesta, compartir buenas canciones, por lo general románticas latinas. ¿Días? De lunes a viernes de 16 a 18 en el aire de CBFM. ¿Cómo es el contacto con el oyente? El contacto con el oyente y hay de todo un poco, hay personas que se encuentran solas y que están esperando, esperan de lunes a viernes de 16 a 18 para compartir canciones, piden temas, hay gente que se siente sola, hay otras que están totalmente enamoradas, entonces es como que somos un puente entre la chica o el chico, están trabajando, otros no están en su casa y se dedican canciones, se dedican poemas, se dicen cosas lindas, agradables o por qué no, también de mamá, hija o entre compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. La idea simplemente es llevar buena onda y para comenzar con toda la potencia, arrancar la tarde de la siesta correntina. Aeropuerto 2012. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más, el número 3 de Algo Distinto. ¿Cómo es Algo Distinto? Algo Distinto es una propuesta nueva acá en CBFM, en el que tratamos de que la gente se enganche con nosotros, traemos temas de actualidad, tratamos de ver el otro lado a las cosas, a la realidad que uno vive día a día, ¿no es cierto? Y entonces tratamos de tirar consignas sobre los temas actuales para que la gente se enganche, para que se distraiga, para que la gente que va manejando por la calle, como es un caos nuestra ciudad, esté distendida y tenga algo distinto para escuchar. Y vas aportando tu experiencia de radio además. Y gracias a Dios tengo, no mucho, Roxana, tengo apenas unos añitos en radio y bueno, traté de tirarme para este lado a ver qué podemos hacer, hasta dónde llegamos. ¿Cómo se armó esta dupla con Estela Silvina Escobar? Se armó primero porque la gerente de la radio la quería en CBFM, entonces hice el trabajito de hormiga, como dice ella, y la traje para acá, la traje a CBFM. ¿Y lo tuyo cómo es en el programa? Y lo mío es hincharla a ella, porque otra cosa no hago. Solamente más apoyarla a ella, porque ella quería crecer y es un paso para crecer. Así que la estoy ayudando a ella. Y crecer yo, que hace mucho no hacía radio tampoco, desde 2008 más o menos. Así que bueno, volví al micrófono. Siempre estuve atrás en producción de tele y de radio y no hacía hace mucho el micrófono. ¿Cómo es lo tuyo, Pablito, acá en la radio? Estoy encargado de la musicalización de la radio, la mayor parte del tiempo. Musicalizo los programas de 4 a 6 de la tarde, de 6 a 7, de 7 a 9. Y jueves y viernes tengo mi programa a partir de las 18, La Luz del Ritmo, todos los jueves y viernes. Y también me encargo de la musicalización de mi programa Ola, dos cosas, la locución y la operación. Conforme con el trabajo acá, ¿te gusta? ¿Es lo tuyo? Sí, me encanta. Sigo los pasos de mi papá, así que quiero llegar a esto y seguir en esto, que es mi vida para mí. Bueno, gracias y éxito. Muchísimas gracias y los invito a escuchar CBFM 93.7 MHz. Reiteramos días y horarios del programa. Bueno, algo distinto está lunes y martes, de 18 a 19, acá en CBFM. Invitación al público, al oyente. Y puede escucharnos a través de internet, www.cbfm.com.ar Y puede vernos también, porque se puede ver. Tenemos camaritas en el estudio. Chicas, mucha suerte, gracias. A vos, Roxana, muchas gracias. Gracias por visitarnos.